Trajimos preparado un poco lo que tiene que ver con la residencia universitaria, que está básicamente destinada a estudiantes mayores de 18 años que vayan a hacer alguna carrera terciaria y que no residan en la ciudad de Tacuarembó. La residencia ofrece dos servicios. Uno, el estudiante puede contratar únicamente el alojamiento, que eso tiene un costo de una BPC, la cual se modifica año a año. Actualmente son 5.165 pesos. Y si no puede contratar alojamiento y alimentación, que eso es por un costo de dos BPC. La alimentación incluye almuerzo y cena de lunes a viernes. Pero en cuanto a la beca, comentarles que el 1 de noviembre hasta el 30 está disponible un formulario que pueden acceder en la página web de la Intendencia. También dejamos unos para tener en el municipio, así que lo pueden levantar ahí. Y ahí está toda la documentación que el estudiante tiene que completar y presentar. Puede descargar el formulario en la página web, pero sí es necesario que lo lleve presencial a la Oficina de Desarrollo Social. Ahí va a tener una entrevista con Nicolás, que es el psicólogo, y con alguna de las trabajadoras sociales que estamos allí, donde se va a hacer un estudio de caso a caso. Además, más allá del tema de la beca, a la residencia universitaria se puede ingresar todo el año. Lo único es que en el mes de noviembre es cuando se abren las postulaciones para todos los hogares que tiene la Intendencia. Además, los servicios que tiene la residencia son... Las habitaciones están todas, todas, todas climatizadas, las salas de estudio, los baños, el comedor. Los dormitorios en este momento, por un tema de capacidad, se comparten con dos estudiantes, pero hay disponibilidad para que sea de a tres estudiantes. Tienen escritorio, tienen roperos, tienen cama, colchones. O sea, lo único que se le pide a la familia es los artículos personales de cada estudiante y las ganas de estar allí, de estudiar y de poder formarse como profesionales.